Música ¿Cuán ágil es la justicia? ¿Cuánta carga procesal existe y cómo se va a descongestionar en el tiempo? ¿Cuántos juzgados adicionales se requieren? Pero sobre todo acciones específicas orientadas a la lucha contra la impunidad. Música Esta iniciativa tan exitosa y beneficiosa en la lucha contra la impunidad impulsada por la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, la Corte Nacional, a quienes les reconocemos la puesta en marcha de estas unidades de juzgamiento de flagrancia, que está marcando un antes y un después en la justicia penal, en los que finalmente se está encontrando sentencias y juzgamiento a quienes son detenidos en flagrancia, y que en el pasado la mayor parte de estas personas terminaban sin comparecer a juicios o simplemente en la impunidad. Música Consejo de la Judicatura Para mayor información visita www.funcionjudicial.gov.es Para mayor información visita www.funcionjudicial.gov.es